Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing de dos personajes del cómic Batman Fighting the Frozen. Hoy les tengo a Batman y a Mr. Freeze de la marca DC Direct Page Punchers. Y esta Wave tiene cuatro figuras, pero estas dos fueron las que más me llamaron la atención. Los diseños, los colores y esos tremendos accesorios. Entonces vamos a empezar acá con el Batman y ahí podemos ver DC Direct y ahí está la tremenda figura. Está bien detallada. Viene ahí con sus tremendas armas que también se ven súper chéveres. Ahí atrás vemos el tremendo cómic Batman Fighting the Frozen. Acá podemos leer que dice incluye el cómic. Por acá atrás podemos ver ahí el gran logo de DC y algunos créditos. Entonces vamos a liberar este Batman de su prisión de plástico. Entonces voy a empezar acá mostrando la portada del cómic. Ahí tiene un bonito arte. Y me olvidé de mencionar que esta figura también viene con una tarjeta Trading Card y su base que ya lo vamos a mostrar. Y entonces acá tenemos al Batman y wow, esta figura se ve increíble. Parece una figura de Masters of the Universe de Motu. Miren ese tremendo diseño. Está bien detallado. Miren esa capa. Creo que lo que más me hace recordar a las figuras de He-Man es el color de la piel y obviamente también el diseño. Pero wow, la figura está bien detallada con bonita pintura. Entonces vamos a mostrarle acá más detalles. Miren acá sus pies. Parece como si tuvieran unas vendas. Hay relieve, textura. Miren todo esto. Bonitos detalles. Ahí parece como si fueran ahí unas cabezas de animales. Wow. Y acá en el cinturón también está bien detallado. Miren todo esto, todo esto. Acá en el medio vemos algo que parece como si fuera su Batman. Y acá al lado vemos como flechas o cuchillos que supuestamente están hechos de piedra. Por este lado también vemos que tiene ahí una soga que no sale obviamente, pero es un gran detalle. El cuerpo también tiene detalles de musculatura y podemos ver en las piernas, en los brazos, en el abdomen. Acá su guanteleta también está bien detallada. Le salen ahí como unas puntas que hacen que se vea súper varaz. Acá en el pecho tiene ahí su símbolo, su logo, hecho como si fuera de piedra. La capa también se ve muy bien y me gustan estos detallitos. Ahí como si hubieran cosido en esas partes. Por este lado esta parte también está bien detallada y con un bonito color marrón. Eso vendría a ser como pieles de animales. Y a ver ese casco también está bien detallado. Ahí como si fuera un murciélago. Miren esas tremendas orejas. Vemos detalles ahí como si hubieran cosido la máscara. Se ve increíble. Y en el rostro también podemos notar algunas partes como si tuviera cicatrices. ¿Saben qué? Creo que este Batman se ha convertido en mi nuevo He-Man. Entonces ahora vamos a medirlo antes de probar las articulaciones. Y este Batman está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Incluimos las orejas. Está en sus 7 pulgadas y media y un poquito más. Entonces vamos a empezar acá con la cabeza. A ver qué tal se mueve para los costados. Ahí muy bien. Para arriba, para abajo. No, no se puede por el casco. Esta figura tiene articulación mariposa. Hay articulación acá. Doble articulación en el codo. Y acá la mano la podemos girar. Ahí muy bien. Para adelante, para atrás. Hay un poquito. Acá el pecho puede girar un poquito. Ahí puede rotar también muy bien. La cintura también se mueve ahí. A ver, las piernas se abren ahí. Muy bien. Y para adelante, para atrás. También hay más o menos para sus patadas. Esta figura no tiene articulación acá en el muslo. Tenemos doble articulación ahí en la rodilla. Y acá el pie ahí se mueve muy bien. Pero los costados no. Pero la punta de los dedos sí se mueve. Entonces este Batman no resultó estar tan mac tieso. Entonces ahora déjenme mostrarle lo que trae la figura. Acá está la tarjeta Trading Card con el bonito arte del cómic. Ahí pueden parar para leer. Ahí tenemos esta base clásica que traen todas las figuras de McFarlane. Ahí está el logo de DC. Trae dos armas. Acá tipo hachas. También están bien detalladas y con bonita pintura. Se ven muy chéveres. Entonces vamos a ponerle sus tremendos accesorios. Y entonces acá tenemos al Batman del cómic, Fighting the Frozen. Lo tenemos ahí como en la portada del cómic con sus dos accesorios, sus dos armas. Y se ve un varaz. Esta figura tiene un gran diseño, como dije, y tiene un montón de detalles en todo el traje, en todo el cuerpo, hasta en las armas. En verdad sí me hace recordar mucho a las figuras de Masters of the Universe. Las figuras de He-Man. Entonces ahora vamos a pasar acá al plato fuerte de la noche. Y es Mr. Freeze. Es una figura grandota, pesada. Viene ahí con su tremendo accesorio. Wow. Entonces vamos a liberarlo de su presión de plástico. Entonces voy a empezar acá mostrando la portada del cómic que viene con este Mr. Freeze. Batman Fighting the Frozen. Y sí que tiene un bonito arte. Me gustan esos colores y ese diseño. Está muy, muy bacano. Y acá tenemos a Mr. Freeze, la versión de este cómic. Villano icónico de Batman. Y a primera vista creo que esta figura va a sufrir en articulaciones, pero el diseño, los colores, los detalles se ven increíbles. Me encanta cómo brillan con la luz esos colores plateados. Que lo podemos ver en varias partes del traje, en las botas, acá en las rodilleras, acá en estos tipos válvulas. Me encanta que acá en el casco, esos puntos rojos que vienen a ser como los ojos. Wow. Eso se ve muy chévere. Entonces ahora dejen mostrarle a más detalles algunas partes de la figura. Miren ahí las botas, tiene ahí bonitos detalles. Acá esta parte del pantalón, hay relieve y textura, al igual que en las rodilleras. Se ve increíble. Acá el cinturón también tiene un montón de cositas chéveres, válvulas, tubos y todo eso. Acá en la espalda podemos apreciar mejor acá estas correas que también están detalladas y las partes del traje. Acá esta parte del casco también tiene bonitos detalles y esto de acá es supuestamente hielo. Acá el brazo también tiene unas coderas plateadas con detalles. Acá también le está saliendo hielo y sus guantes son un bonito color ahí morado. Y acá en el pecho también hay otra válvula y toda esta parte tiene un montón de detalles con tubos, botones y todo eso. Y acá el casco también está bien detallado. Tiene un montón de cositas chéveres que lo hacen ver más dinámico. Esta figura sí que está muy bacana. Entonces lo vamos a medir ahora y está en sus 7 pulgadas, casi 7 pulgadas. Entonces veamos ahí qué tal se mueve. Vamos a empezar acá con el casco y sí, gira muy bien. Guau, está suavecito para arriba, para abajo. Muy bien. La figura no tiene articulación mariposa y tampoco tiene articulación en esta parte. Acá el codo no tiene doble articulación y acá el guante puede girar. Sí, muy bien. Por el diseño del personaje acá el pecho no se puede mover, pero la cintura sí puede girar ahí. Las piernas ahí se pueden abrir un poco y para adelante, para atrás. Más o menos. Como dije, esta figura tiene algunas restricciones. A ver el muslo. Tampoco creo que gira. A ver, déjenme ver bien. Acá como que parece que hay articulación, pero no gira o está muy matieza. La rodilla no tiene doble articulación y acá ver la bota no se mueve, no gira. Solo podemos ver acá el pie y la punta de los dedos ahí para esas poses. Entonces si le queremos encontrar ahí algunos defectos a esta figura, puede ser ahí su falta de articulaciones de movimiento. Entonces este figurón trae acá su tarjeta trading card, ahí con el diseño del cómic. Pueden parar ahí para leer. Trae su base clásica ahí con el logo de DC y acá su arma clásica que también está detallada. Me gusta cómo brilla esta parte. A ver ahí la pistola. Wow, se ve muy chévere. Un bonito color verde oscuro, verde marino. Y acá también hay bastante detalle, bastante relieve. Y acá tiene este pec para que pueda entrar ahí muy chévere en la espalda. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a ponerle su tremendo accesorio. Entonces acá tenemos a Mr. Freeze. Le hemos puesto ahí su arma y se ve increíble. Le entra muy bien su tremendo accesorio. Y algo que me di cuenta es que acá en el cómic lo está usando con la otra mano. Entonces no sé si hubiera sido chévere que manden cambios de manos. Pero bueno, igual se ve increíble la figura. Como dije está bien detallada, buen esculpido, gran pintura y con su tremendo accesorio se ve aún mucho mejor. Entonces ahora acá tenemos al Batman del cómic Batman Fighting the Frozen, de la gente de DC Direct y Page Punchers. Y lo tenemos al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de He-Man, la versión de la película live action de Masters of the Universe de 1987. Mucha gente se ha burlado de este He-Man. Dicen que se parece a Walter Mercado. Este He-Man es de la marca Mattel. Y definitivamente que esta figura necesita su cabeza costumizada para que se parezca al actor Dolph Lundgren. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del único, el incomparable Leono de los Thundercats, figura de la marca Super 7. Y estas tres figuras tienen muchas cosas en común, están casi a la misma escala, los diseños de los trajes son parecidos y también los accesorios. Y ahora tenemos a este Batman al lado de otras figuras de DC, de la marca McFarlane Toys. Lo tenemos al lado del Superman y el Batman Gladiador. Y este Batman también tiene mucho en común con estas otras figuras de DC. Con el Superman tiene casi el mismo diseño de traje y las mismas armas. Estas figuras están casi a la misma escala, también tienen diseños de trajes parecidos. Y ahora acá tenemos a Mr. Freeze al lado de otros personajes de otras franquicias, otros universos, otras marcas. A la mano derecha lo tenemos al lado de una de las versiones de Depredador de la marca NECA. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Cyber Spider Woman de la película Spider-Man Across the Spider-Verse de la marca Marvel Legends. Y normalmente figuras de la marca NECA y Marvel Legends estarían casi al mismo tamaño que este Mr. Freeze o aún más pequeñas, pero estas son figuras, personajes que son grandes. Entonces ahora acá tenemos a Mr. Freeze al lado de mis otras versiones de Mr. Freeze, también de la agente de McFarlane Toys. A la mano derecha lo tenemos al lado de la versión del Batman de 1966. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado de esta versión de Mr. Freeze, que si no me equivoco es de uno de los videojuegos. Estas figuras obviamente son de diferentes tamaños, creo que tienen diseños interesantes y bonitos colores. Entonces acá tenemos a Batman y a Mr. Freeze, las versiones del cómic Batman de la gente de DC Direct y Page Punchers. Y estas figuras me gustaron mucho. En verdad me sorprendió qué tan bien detalladas están las figuras, qué bonitos diseños que tienen, grandes esculpidos, detalles por todas partes y también una bonita pintura. Entonces si eres fan de Batman, de todas sus versiones, fan de los villanos de Batman, por supuesto que te recomiendo estas figuras al 100%. Entonces bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.